Ay, eco, la tila M, nos mandamos con la perra, ha Siempre es fina, ella no está con cualquiera Vive rechazando a todos los que le tiran Va por rímel, pinta la mía en la cartera Y se va para la dilla con todas sus amigas No perrarlo con ganas, mucho se le tira Pero ninguno gana Ese gato que tiene que no se va a hacer nada Vámonos de viaje para Copacabana Yo sé que te conozco y me conoce En mi pieza, rica, rosa, perdida y dorada por su azote Arribada a todos los que le tiran Y ella y por los que saben que la tiene conmigo Chao, la tila moja con mi voz Imagínate, baby, yo no te cante al oído Es algo muy rico y cuando no como regroso Me junto con su origen, solo trae como lo mío Y somos amigos, pero en la cama nos matamos Los problemas los dejamos y las cosas ni las pensamos Yo le digo, que cuando nos arrebatamos Las cosas ni las pensamos No es que le interesa No se prefiere, ella rueda por cualquiera No es que iba rechazando de lo que le tira Pero pinta pa' por ritmo y pinta la mía en la cartera Y sale pa' la dilla con todas sus amigas No perrarlo con ganas, muchos se le tira pero ninguno gana Llega a todos los que tienen más, no se va a hacer nada Vámonos, no le deje más reto pa' acabar No es rosa Que la conozco y me conoce Baby, esa rita roce, me pide en todas las cosas Arriba a dar todas las pecaras de ella Y ella no está con cualquiera Pero conmigo estás hasta en la bañera Como olvidar el ascensor, yo estaba todo motoría Por como olvidar las escaleras Como bajo pa' cabana Mami, incluso te voy toda la semana Y matamos la cara Ya no quiere amor, ya no quiere mariguaña Mami, incluso te voy toda la semana Mami, incluso te voy toda la semana